¿Cómo? ¿Que Claudia tuvo un accidente? Voy para allá. ¡Taxi! Una clínica por acá. ¡Claudia! 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 ¿Qué pasó? Se cayó un contrato de marketing. ¿Y es grave? No. Los beneficios del banco siguen igual. Vamos. ¿Vamos? ¿Y tu ropa? ¿Qué ropa? A mí la ropa. ¿Cuándo me fijé la ropa yo? ¡Claudia! Decime cuándo. ¿Sabes que tengo un esguince crónico que me tiene a mal traer? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Gracias? ¿Qué?